1, 2, 3... ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de TodoCrab. Hoy estamos en el segundo episodio de esta nueva serie de The Trooper. Bueno, vamos a ver que tal se nos da. El primer episodio estuvo muy easy peasy. Llegamos a 1, 2, 3, 4, 5. El quinto nivel, este es el sexto, ¿no? Sí, el sexto. A ver qué dificultad nos depara ahorita. Uy, ¿a dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir allá? Pues nada, fácil, mira. No, no está fácil, no está nada. Uf. No está difícil, no está difícil. Creo que lo puedo hacer. Uy, 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 que me pierdo, me pierdo. Creo que lo puedo hacer ahorita. No sabía que aquí también había agua. Se puede hacer, se puede hacer, va. Ahora. Vale, perfecto. ¡No! Uf, qué suerte tuve. Ajá. Ahora lo difícil. A buscar el cofre. Cada vez se hace más complicado buscar el jodido cofre. Le decimos las esquinas. Nah, aquí no va a estar nada. Uy, lo que no quiero es que esté arriba, joder. Si está arriba, me jod... Me jodieron. ¡Lol! ¿Qué es esto? Esto es una jodida vital. Uy, hay algo. Vamos a revisar ahí que ahí no había entrado. Uy, 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 uy. Aquí hay cositas interesantes. A la par que... Importantes. No sé. Vale, aquí está la salida. Y el cofre, joder. Lo más complicado se me hacen los cofres. No tengo ni idea. Vamos a ir para allá. ¡Uepa! Toma un puñeto. ¡No! ¡Puña, puña, puña! No consigo nada. Joder, esto no me gusta. No me gusta que sea tan difícil conseguir el jodido cofre. Aquí está. Aquí está. Lo sé muy bien que aquí está. Sé muy bien que aquí está. Míralo aquí. Míralo. Bueno. A ver si colaba, ¿no? Vale, si no está ahí, pues creo que voy a hacer un corte y lo voy a buscar. Yo con un subnormal aquí... Solo. No se puede hacer trampa porque, miren, a mí mode 1. No se puede hacer trampa para que digan... ¡Oh, mira, haces trampa! Dislike. Pues... A ver, en estos típicos huecos es posible que haya uno. A ver. ¡Uep! 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 Seguro dejo de mirar uno y va a estar el cofre. Apuesto lo que sea. A ver. ¡Uep! Mira, este no lo voy a... Bueno, este no lo voy a mirar y van a ver que está ahí el cofre. Van a ver. Es que es obvio. Mira, ahora vamos a ir a verlo. ¡Uy! Era buena la intención, pero no. Joder, hubiese quedado muy épico, la verdad. Que estoy de ser el cofre. Vale, me rindo. No tengo ni idea de dónde está el cofre. Papá está en una zona tan tonta. ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí dice... ¡Hombre! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Soy el puto amo. ¡Ah, ah, ah! El puto amo. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Ya puede ser el tonto Miguel. Está allá, ¿no? Sí, ahí está el... Son muy fáciles. Por favor, pónganme algo más difícil. Lo único que se me está haciendo difícil es conseguir los cofres. Pero lo demás lo estoy haciendo very, 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 o bueno, very, ¿no? Sino very, very easy, peasy, limón, squeezy. Necesito complicaciones, por favor, por favor. Necesito complicaciones. Vale, el séptimo nivel pasa... No, sexto, perdón. Sexto. Parece que esto va mucho mejor. Lo agradezco, ¿no? Vale, lo agradezco. A ver. Nivel 8. Son holes are closed. No tengo ni idea de lo que dice, pero bueno. A ver qué dice aquí. X-0-0. X-0-X. What the fuck? Esto seguramente quiere decir... Uy, uy, uy. Esto no lo entiendo. A ver. Uy, 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 uy. ¿Dónde está el agua? No sé dónde está el agua. ¿Dónde está, jodido? ¿Dónde está el agua? No lo sé. A ver. Este voy a hacer de prueba. Estaba ahí. Amigo. Amigo. Stroll. It's troll, man. It's troll. It's troll. Esta no era troll. Vale. La tercera no es troll. Así que vamos. A ver. Uno. Dos. Uy. No puedo, no puedo, no puedo. O sea, tengo que caer. Amigo, ya vi el agua. Ya vi el agua, ya vi el agua, ya vi el agua, ya vi el agua. Vale. ¿El agua no estaba ahí? Acaba de ver algo azul ahí. No me jodan. Vamos. Yo creo que hay que caer en la última. Lo presiento. A ver. Joder. Esto sí me está complicando. Vamos, vamos, vamos. Sin pensarlo. Vamos. Uy, 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 uy. Era mentira. Yo no quería nada complicado. Yo solo quería algo. Is. Esta no es agua. ¿Y ahora qué hago yo? Pero... No entiendo. A ver. Esto, esto seguro es algo. Pero no tengo ni puta idea de qué es esto. No tengo ni idea, la verdad. Bueno, por aquí, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver si tiene agua. Ah, pero tiene agua abajo. Vale, 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 vale. Sí. Ya sé, ya sé, ya sé. Es fácil, es fácil. Vamos. 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 Uy, me quedo siempre en la última. Joder. Estoy muriendo mucho ya. Vamos. Ahora. Es muy difícil. Es muy difícil. Eso no es agua. No. Falla de chunks. De chunks. No sé qué hacer, la verdad. A ver si... Vamos. Vamos. Uy, una esquina. Está nomás. Me faltó poquito. Joder. No faltó nada. A ver. Ya ha muerto mucho. Vale. Esta tiene. Esta tiene. Ah, ya creo saber qué es esto. Las X no. Esto sí. Entonces. Ya, ya, ya. Ya entiendo. Ya, joder. Ya entiendo. Entonces, a ver. El último es la X. Entonces el último tengo que darle para la derecha. Vale. Esta no tiene. Perfecto. Ya. Joder. Qué tonto soy, joder. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora sí. No. Esta tenía que ir para el otro lado. Joder. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Esta la paso. Esta la paso. Esta la paso. Ahora. Ahora para allá. Me va a complicar. Joder. A ver. La primera. El agua está en tres. Luego. Esta está ahí. Es complicado. Es muy complicado. A ver. Vamos por aquí. Esta no tiene, ¿verdad? Sí tiene. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Vamos, joder. Me costó. Me costó mucho. No, Twitch. No quiero todo eso. No. Me costó muchísimo, joder. Madre mía. Por lo menos tienen el cofre fácil. Por lo menos. Por lo menos dicen, joder. Es difícil. Vamos por el cofre fácil, ¿no? Madre mía. Es bueno. Un pequeño tropiezo lo tiene cualquiera. O sea, hasta el puto amo como yo lo tiene. No pasa nada. Octavo level. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Este es el final o qué? ¿Por qué es así de raro? No entiendo. Pues nada. Vamos a darle. Tengo que ir al váter, ¿no? Sí. A ver. Uy. Uy. Este va a ser complicado buscar el cofre. Lol. Es troll nomás. Es troll. Vale. Ah. Hay las corrientes. Hay las corrientes. Déjame bajar. Vale. Ahora, a buscar el cofre. El pollo me dice que el cofre está ahí. ¿Pollo? No. No está ahí. Vale. Que hay otro pollo. El pollo también. El pollo marca el destino. A ver. Voy a lanzar el huevo y donde caiga el huevo va a estar el cofre. ¡Huevo! ¿Dónde caiga el huevo? No sé, joder. A ver. Ya va. Esto no es igual a lo de antes. ¿Sí? Sí. A ver. Revisamos rápido, 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 rápido. No hay nada. Este se me va a complicar. Lo presiento. Aquí no creo que esté porque ahí es la salida. O sea, serían muy cabrones si lo colocaran ahí. Lo colocasen, disculpa. Colocaran. No se dice bien. Y no sé. No hay muchas cosas donde re... Vale. Fue este pollo el que me dijo. Muchas gracias, pollo. Muchas gracias. Voy a tener este huevo gracias a ti. Joder, ¿viste? El pollo marca el destino. Ya tengo título. El pollo marca el destino. Joder. Pero es que cuando yo no estoy buscando y me doy como por vencido. Los consigo. No sé por qué. Por favor, espero no morir más. 28 ya es mucho. 28 fails. ¿Qué dice aquí? TP. Vale. Ok. A ver. Pues ya está. Los paseros. A ver. Level 9, ¿no? No lo he pasado todavía. Uy. Uy. Este se ve complicado. Cuanto menos. Try to land on the web. Que es web. Web. No es páginas web. Sígueme en Twitter. Arroba. Eso. Try to land. Web. Yo que sé. Vamos por aquí. Muero, ¿verdad? Sí. Bueno. Ay, pollito. Te iba a guardar, pero... Moriste. Vale. Otra vez. A ver. Es que no veo el agua. Ah, vale. Ya está. Las telas de araña. No. No caí en tela de araña. Aquí hay tela de araña. La vi ya. Aquí hay agua. No, no es agua. Vale, vale. Ya vi la tela de araña. Creo que hay que caer en la tela de araña. A ver. Ahí está. Mira. Easy peasy. Easy peasy. Mira. Easy peasy. Very easy, man. Very easy. Por favor, denme complicado. Denme algo complicado. From here. Eso. No sé qué quiso decir. Uy. Uy, uy, uy. Bajamos aquí. Y... ¿Eso es agua? Sí, eso es agua, ¿no? A ver, bajamos más. Lo que me va a costar... Va a ser conseguir el jodido... Jodido cofre. Porque esto se ve muy grande. Y... I don't like, man. I don't like. I don't like this shit, man. No sé si estoy haciendo trampa, pero bueno. Esto me lo... Creo que es así porque me dieron... Regeneración y visión nocturna, así que... No. Uf. Vale. Vamos. Lázate, lázate, lázate. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. A ver ahora. Bien... A ver. Sobrevivo. Vale. Perfecto. Estuvo cerca, joder. Estuvo... Cerca. Joder. Deberían ponerme checkpoint. A ver. Uno, dos, tres. Vamos. Joder, 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 joder. Deberían... A mí no me jodan. Deberían colocar... El cofre sencillo. Porque este papa... Esta parte es difícil. No. Uf. No sé qué hacer. No sé qué más hacer. A ver. Vamos a la verde. Me estoy complicando mucho y eso no me gusta. A ver. Siguiente. Agua. A ver. A ver. Vamos a la primera. Primera. Va. Uno, dos, tres. Va. Sin complicaciones. Sin complicaciones. Venga. Fácil esto. Siguiente. Aquí abajo. Va. Vamos. Sin complicaciones. Vamos. Vamos. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Uf. Aquí abajo. Ahí abajo. Vale, 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 vale. Me imagino que hay que bajar. Yo no sé. Yo estoy tratando de bajar. Vale. Ahora. A ver si llego ahí. Vale. Uf. A ver. ¿Tendría algo para caer bien ahí? Bueno, caemos por aquí. Bajamos. Aquí hay trampa. Aquí hay trampa. ¿Por qué? No sé si me muero. Vamos a mejor caer por aquí. Y bueno. Vamos a ver. Vale. No morí. Perfecto. Ahora buscar el cofre. Que eso va a estar chungo, chungo, chungo. Difícil, difícil, complicado. Nah. Para mí no. Very easy, man. Very easy. No sé por qué estoy agachando la cabeza. Parezco tonto. Menos mal que no tengo la cámara puesta. Bueno. Oh. Perfecto. No tengo cámara, por si acaso. Voy a comprarme una cámara porque me gustaría hacer video en 2.0. Estaría guapísimo, la verdad. Pero por el momento no tengo cámara web. Pero bueno. Vamos a terminar. Joder. 32 fails. Muy jodido. Pero bueno. Nos devolvemos. Ponemos esto. Y mira. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos por el décimo mapa. O sea, por el décimo nivel. Sin nada, vamos a ver por aquí. Espero que les haya gustado. Un like lo agradecería. Comenten. Todo lo que quieran. Denme consejitos. Porque es la verdad. Es bastante difícil este modo de juego. No tan difícil. Pero hombre. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Ya saben. El pollo es el que remarca el camino. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video. Chau.